¡Hola, Arifan! ¡Suscríbete al video con... ...con... ...Juncheska y Cristal! En este video les vamos a mostrar todas estas cositas, miren... ...que hemos pedido por Internet. Miren. Y se preguntarán... ¿Cómo lo van a abrir todo, niñas encantadoras? Pues fácil, enséñanos Cristal. Porque tenemos una bolita y Francesca metido papelitos. Todo lo que ven acá está acá, de los papelitos. Yo lo voy a chocolatear y Francesca va a sacar. Y también yo voy a chocolatear y Cristal también va a sacar. Sí, le toca, por ejemplo, este lapicero. Vamos a abrir las dos. Primero. Según lo que te salga en el papel, vas a abrir. Según lo que te salga. Bueno, miren. Aquí vamos a empezar con chocolatear en esta bolita de LOL que hemos traído. Y empecemos. A ver, que se olvide el papel o tijera para ver quién es el que nos acaba con el listo. ¡Con el periodo! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Te gané! Yo saco un papelito. Vamos a hacer chocolatear el cristal. Una, dos, 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 uno, bueno. Ábrelo el cristal. Y voy a cerrar mis ojos y voy a sacar un papelito. ¡Acá, adentro! Este. Oh, no, 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 recorre dos. Este. A ver, ábrelo. ¿Y qué dice? Dice... Neceser. No se ve tanto, pero dice neceser. Y este neceser de flamenco. No se ve tanto. Pero bueno, nosotros lo vemos. Es un neceser. No les mentimos. Es un neceser. ¿Viste lo veo a Fritz? Y el neceser de flamenquito. Muy bonito, rosadito, con un cierre muy doradito. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Miren este neceser! ¡Oh, my God! Bueno, continuamos abriendo los regalitos. Miren. Continuamos abriendo. El neceser se abre así. Puede servir para que metas tus maquillajes. Y es como una cartucherita. Para tus colores. Parece más una cartuchera que... Se dobla y es muy práctica. Vamos a poner aquí lo que ya sabíamos. Ahora, a Cristal le toca sacar y yo voy a echar... ¡Oh, no, no, no! ¡Algo, no, no! ¡Oh, no! A ver, Cristal... Yo le abro, yo le abro. Ahí le voy. ¡Eh! ¿Qué es? No, 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 no. Yo tengo que ir ya. ¿Qué es esto? A ver, dice... ¡Copas! Pero bueno, eso lo abriremos de un ratito. ¡Ya regresamos! Bueno, Cristal sacó un papelito de la abuelita y le salieron copas. Así que lo vamos a abrir. Todos mis colores favoritos son rosaditos. Medio cifra. A mí me tiene un ratito. A ver, pero todavía llevo... Cuidado, Cristal, yo sé. Sí. A ver, voy a sacar la copita. A ver, con cuidado. Quienes uno, dos, tres, cuatro. Son cuatro copitas. Primero seríamos... Son cuatro copitas. Ah, son para que pongas acá y no se caiga. A ver, miren. No hay nada. Ahora ponemos... ¡Qué rico! ¡Qué rico! Vienen cinco copitas. ¿Voy? A ver, una. A ver, Cristal. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Pero vamos a empezar con una para demostrarles. A ver, ¿de la tijera Cristal? ¿Quién lo sacó? ¿Quién lo sacó? ¿Quién lo puede sacar? ¿Quién lo sacó? ¿Quién lo sacó? Miren. Tomamos uno. ¿Quién lo sacó? ¿Quién lo sacó? Engañamos acá bien. ¡Ah, se me rompió! Cuidado, Cristal. Sigamos con mucho cuidado. Ok. ¡Dinero! Bueno, miren. Así quedan las tres, cuatro, cinco copitas. Quedan así. Bueno, mis fans, acabamos de armar las copitas Miren, y les contamos que sucedió un incidente Cristal S Ah, sí, por intentar armar la copita Lo rompió sin querer Pero... Lo pegamos Ajá, con un pegamento muy fuerte Bueno, seguíamos, amigos Se ha abierto el cerdo de flamenquito Muy bonito, por cierto Las copitas Y ahora, ¿quién le tocamos? A mí es cierto, ¿no? Sí, sí, a ti A mí me tocó los copitas Chocolateas y yo voy a beber el siguiente producto Cierra los ojos Cierra los ojos Sí Ay, me cansé Ya, ahora yo te dirijo, pero es que lo voy a abrir Apuera, ¿quién está? Ahí, voy a ir haciendo Ya Uy, ya, ya, abre A ver, ¿qué será, va, Luis? ¡Lapicero! Bueno, miren Con cuidado, Cristal Ok Este lapicero de gatito A ver, por favor, ¿quién está? ¡Miau, miau! Vamos a abrirlo, ¿ya? Ya lo saco Ok, tú la abres y yo le saco Ok Lo despegamos del cartón Muy fácil Lo cortamos en el cartón Póngalo para allá el cartoncito Muchas gracias ¿Cristal te ayudo? No, gracias Creo que lo que quería abrir Porque Fuera, Gastón Fuera Sigamos 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 La cosita Ahora toca a Cristal Sacar La bonita Así Uy, uy, uy Voy a sacar cualquiera De estos productos Muy bien Se parece Vamos a sacar el papelito Cristal de chocolate Acá está, ¿no? Sí, sí, sí Le dame, le dame Ay, esto es bueno Apú, la cita Muy bien A ver Es que no me toquen de la cita ¿Qué dice? Esto no es Dice Dice Llavero Muy bien Los llaveritos son estos Los que vamos a abrir Los verquitas ¿Te ayudo? O lo puedes hacer Quieto Muy bien Sacamos Listo Llamadito Escritas Yo saco Miren Miren Estos precios Carlos Ok Miren 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 Estos llaveritos Los ponemos por aquí Llamadito Llamadito Así que ya está Me gustan los dos Y vamos a poner Plastiquito en la cajita Para más fácil guardarlo Muy bien Ahora me tengo A mi chocolate Para que Chocolate Para que yo elija Una maraca Otra para que Listo Ahora chocolate Chocolate Ábrelo Lo abro Y tú Sacas Eso ¿Qué es lo que te pones? Aquí A ver ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Lapiste Lapiste Dice Ah ya Mascarilla De rayas Vamos a abrir La mascarilla De rayas Ya recuerden Donde está Ahí nomás Porque la mascarilla La mascarilla Se abre Cuando se va a usar Pero Vamos a Solo sacarlo Aquí Para que lo vean Solo para mostrar Porque la mascarilla La mascarilla Se usa Cuando se abre Muy bien Siguiente Y esta es la mascarilla Ahora Le meto conmigo Ah Aquí vamos a mostrar Todas Esta es la mascarilla De rayitas La mascarilla De ganito Y La mascarilla De floricitas Este es mío Este es de cristal Y este es de nuestra mamá Que pidió Bueno sigamos Ya están aquí Sigamos cristal Te toca a ti La bonita A ver A ver Chocolatilla Chocolatilla Listo Te recogemos cristal Tanto Pero Elige uno Elige uno ¿Qué dice? Sellos Sellos Bueno vamos a abrir Los sellitos ¿Te ayudo? Porque tiene un Perseco muy fuerte No De acá De acá Ahí tiene cinta A ver De donde Acá Acá ¿Lo ves? Esto Ah si Es la cinta Cuidado No te apures Rápido 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 Con la tijera Rápido Sí Sí Ahorita Solo que tengo que sacar la cinta Corta No No porque si no Si no se hace más difícil Ya está Ahorita Cuidado Con esta Ahorita Voy a sacortar Ya está Ya sacamos Este de la marca Cat and Igual que este De la marca Cat and Dojo Ah se cayó Miren Esta imagen Viene acá ¿Lo ven? Y así están todos Según la imagen Miren Por adentro Muy bonitos Sigamos Cintas Ok Ya vamos a poner Esto aquí Me tocó mi chocolatía Chicamos 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 Con la copita La vayamos a sacar Ya Chocan Espera Cristal Hay que ponerlo aquí Para que Para el fans Lo vean Bueno Falta esto Las tres cositas Ya Ya A ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bueno Que no digo Este color Porque yo Quiero que me tocan Cintas Vamos a enseñarles Las cintas A ver El cristal Miren Tenemos dos Cintas Uy De como De leopardito Marrón Yo elegí este Marrón Y Francesca Dije Rojo Miren Vienen con esto Para que no se sequen Ya Ahora Siguiente Cristal Aquí me toca Chocolatina A mí ¿No? A ti Ya A ver Dije Uno A ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Colores! Colores Lo que quería Cristal Miren Los colores De Barbie Que nos trajeron Miren Son muy bonitos Que conseguimos Por internet Cuidado Cristal ¿Te ayuda? Ah no Ya lo lograste Miren Estos colores De Barbie Acá le voy a leer Los colores Vienen con su trapito Por la vuelta Dice Tiene color negro Color azul Amarillo Verde Melón Celeste Rosado Marrón Naranja Rojo Morado Verde Claro Miren Muy bonito ¿A quién le toca? A mí no Ya Chocolate A cristal No Pero yo chocolate Ah Ah Verdad Me toca a mí Me toca a mí A ver Yo voy a sacar A ver Vamos a ver Voy a meter El lapicelito Miren Se cambia de color Perlado A blanco Sí Miren Miren En este Escuchecito He metido El lapicelito De gatito Miren Perfecto A ver Vamos a ver con este Bueno querido A ver Pues Tame Tame Me encanta Más Los colores De Barbie Ahí está El florito Pero ya lo lograremos Abrir A ver Miren Vamos a enseñarle Todo Rapidito Miren Este monedito Viene con una cobertura De color negra Una Una telita Para que Así no se rompa Y te dura mucho Las mascarillas Como ya saben Miren Los sillitos De la marca Cats and Dog Que significa Perro y gato Como si El estuche De flamenquitos Y el lapicelito Y las copitas Que sucedió Lo incidente Pero bueno Ya lo reclamos Tiene una cristal Y Sí Y los hermosos lápices De colores De Barbie No son lápices Son colores A ver Voy a sacar uno Bueno Barbie fans Miren Ahí están los colores Esperamos les haya encantado Este video Que hemos hecho Para ustedes Enseñando nuestras cositas Miren Esperamos les haya gustado Mucho Por favor Por favor Les suplicamos Que se suscriban A nuestro canal Niñas Encantadoras Francesca y Cristal Para videos Súper Súper Creativos Y bonitos Que con mucho cariño Hacemos por ustedes Nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 kraja cross artık Ahora Digital Chomping 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 ench